Sonsole Sonega ha vivido un fin de semana inolvidable en Valencia y mucha culpa de eso la tiene Rosa Benito el pasado viernes, Sonsole Sonega tuvo se ausentó de la sección del Fresh por una razón de peso. La presentadora ponía rumbo a Valencia para asistir a la entrega de los premios nacionales aquí TV, galardones que reconocieron el trabajo de la periodista como mejor presentadora y, además, de mejor programa de actualidad para ya es mediodía. Sin duda, un fin de semana inolvidable para ella y todos los invitados, Sonsole Sonega no ha asistido sola. La presentadora ha estado acompañada de caras muy desconocidas de su programa como Rosa Benito y Miguel Ángel Nicolás quienes no dudaron en subir al escenario para recoger el premio. Pero al margen de la ceremonia, lo que ha quedado patente a través de sus diferentes publicaciones en redes sociales es que lo han pasado en grande. El equipo del Fresh muy unido, Superfinde, escribía Sonsoles que ha disfrutado como una niña de este fin de semana en el que han dejado patente que la unión entre ellos es inquebrantable. Punto. Sonsole Sonega y César Vidal, inseparables. Si hace unas semanas el arquitecto acompañaba a la presentadora hasta las palmas de Gran Canaria para su última firma de libros, este fin de semana no podía faltar en este reconocimiento a su trabajo. Celebración por todo lo alto. No faltó la música, el baile, la comida. Rosa Benito jugaba con ventaja ya que su hija, Rosario Moedano, estaba invitada a la fiesta no sólo para hacer entrega de uno de los premios sino para amenizar la velada con una actuación. Fin de semana. El fin de semana no terminaba ahí y los invitados disfrutaron de un viaje en Catamarán por Aguas Valencianas. La cara de Rosa Benito lo decía todo, feliz. Sonsole Sonega y Lidia Lozano premiadas. Pero Sonsoles y el equipo de Ya es Mediodía no eran los únicos premiados. Lidia Lozano recogía su galardona mejor colaboradora, Roberto Leal, como mejor presentador y mejor concurso para Pasapalabra, mejor talent show para Masterchef. La fiesta de la fiesta.